¡Hola que tal amigos! Mi nombre es Samuel Salcedo y bienvenidos nuevamente a la intro de la armónica Es una intro que ya no la habíamos hecho hace mucho tiempo y no sé, en este video me dieron ganas de hacerla Porque es un video especial, en este video vamos a responder comentarios de haters ¿No era emocionante? Creí que sí Estoy tratando de ser lo más chistoso posible, pero creo que esto no es lo mío Bueno amigos, ya me corté el cabello, creo que sí se ve un poquito más corto, me llegaba un poquito más hasta acá Y creo que se mira bien, no sé, ¿qué opinan? Les voy a dejar aquí una etiqueta para que me respondan si les gusta mi corte de cabello o pues no les gusta Y bueno amigos, como ya les mencioné en este video, vamos a responder a todos esos comentarios que me dejan Esas malas personas que tratan de herir mis sentimientos, tratan de hacerme sentir mal Pero más que hacerme sentir mal, realmente me dan mucha risa No sé por qué, si son comentarios malos, pero yo me lo tomo no tan personalmente Sino que, ah no, pues está cotorreando este men Y bueno amigos, quiero que este video lo ignagore mi hermosa armónica Pero antes de comenzar, quiero mencionarles que en videos pasados como que se preocuparon un poquito por mí Y me estuvieron comentando, dejando en los comentarios que me veía un poco cansado Que qué tenía, que si estaba enfermo o algo así Y no, realmente sí estaba cansado Mis ojeras son por no dormir y porque me la paso muy ocupado haciendo tareas y cosas de la universidad Que realmente no importan porque yo siempre trato de tenerles un video aquí Y por eso me veo un poco cansado, así que bueno ya Ahora sí, vamos a empezar con el video y la armónica va a inaugurar esta sección de Respondiendo comentarios de haters número uno Quiero comentar que traté de buscar los comentarios como que más feos O que me hirieran un poquito más para ponerlos en este video Pero a pesar de que somos una audiencia pequeña, no encontré tantos comentarios malos Encontré más comentarios positivos y creo que eso está muy chido, no sé Les quiero dar las gracias en este video Por siempre apoyar los videos, dejando sus likes, sus comentarios y apoyando A pesar de que somos una audiencia pequeña, vamos creciendo poco a poquito Y bueno, estoy muy agradecido por ustedes El primer comentario dice Carajo, ya estoy harto de los mismos videos de siempre O sea, tampoco, tampoco te pases O sea, no es como de que todos los días estés subiendo el mismo video Y siempre estés viendo el mismo video No es así, sino que estoy tratando de reciclar mis videos pasados Y volverlos a rehacer Porque anteriormente tenía una cámara que no era tan de buena calidad como esta Y pues, no sé, como que me dan un poquito de pena los videos pasados No por mí, sino que por la calidad O sea, la calidad ya es, no sé, como del 2016 Ya estamos al 2019 y tenemos que, pues, recrear nuevo contenido Y tampoco me la paso así como diciendo lo mismo en cada video Siempre trato de reciclarlos Pero agregarles nuevas cosas Decir cosas diferentes Y hacerlos un poquito más dinámicos Y con mejor calidad Watchen este Ni me gustan tus videos, Samuel Honestamente, no me caes bien Me perdonas El siguiente dice Amigos, realmente O sea, no sé por qué comentan ese tipo de cosas O sea, estoy yo nada más hablando de tips, de consejos, de tal cosa Y ponen, qué asco O sea, yo les doy asco O sea, no sé qué No sé qué pensar Este me dio bastante risa Porque dice Antes cazábamos mamuts con una lanza Y ahora usas secadora para el pelo Pero me dio mucha risa Porque puso para el pelo Y no para el pelo Y aparte metió un punto O sea, le pongo punto para que te duela Este me dio mucha risa Porque dice Hace un año te veías más delgado Oh Y es que hace como 8 meses aproximadamente Sí subí bastante de peso Subí como unos 6-7 kilos Solamente como en un 1 o 2 meses Y es porque quería tomarme un descanso Quería descansar de la escuela Porque obviamente estaba de vacaciones Quería descansar de ir al gimnasio De la misma rutina Y quise variarle Quise, no sé, dejar de hacer ejercicio por un tiempo Porque a mí personalmente me gusta mucho estar activo Y ese tipo de cosas Estaba de vacaciones Pues me la pasaba echado todo el día Quería descansar Llego a un punto en donde Cualquier persona por trabajar Por estudiar Por hacer cualquier tipo de cosas Se cansa Y entonces yo ya estaba cansado Obviamente no abandoné mi canal de YouTube Porque son una de las cosas Que más me gustan Hasta la actualidad No sé, quise descansar De la escuela Del ejercicio Y todo eso Entonces pues Como no estaba haciendo nada Y estaba tragui Y tragui Y tragui Y tragui Y tragui Y tragui Pues obviamente engordé Pero ya Ya estoy yendo otra vez al gimnasio Y De hecho Los 6 kilos que subí Ya los volví a bajar ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! No, a nadie le importa Este también me dio mucha risa ¡Ja! No hables de alimentación Si no sabes Y te lo digo en buen plan Me lo dice Train Fitness Se supone que su nombre Debería de ser de Training o algo así Y fitness Con dos S hermano Primero escribió bien tu nombre Y ya después me dices Cómo alimentarme ¿Va? ¡Oh! Este comentario dice No me gusta tu pelo Pues sinceramente A mí son una de las cosas Que más me gustan De mi cuerpo O sea Si no tuviera cabello Me vería súper mal Me vería súper feo Porque miren Mi cara no está Muy bonita Que digamos Y como que El cabello Tira mucho paro Y bueno Son de las cosas Que más me gustan De mi cuerpo De mi físico Y pues ¿Qué te puedo decir hermano? Si no te gusta Pues ¿Qué le podemos hacer? Ni modo que me rape hermano Y dale Y dale Y dale Y dale Con el cabello Hermanos Son de las cosas Que más me gustan De mi cuerpo Y son una de las cosas Que más me gusta hablar En mi canal de YouTube Y no sé amigos Voy a seguir subiendo Porque pues Me gusta Y hay muchos temas De qué hablar Sobre el tema Del cabello Ni modo Este me llamó Mucho la atención Porque no es un comentario Tal cual Hater Es un comentario Como que Brindando El apoyo Y dice Loco Duerme un poco Muchas gracias Sebastián González No sé Por brindar tu apoyo Y bueno Así es también Como yo me doy cuenta De que si me estoy Sobrepasando Porque Pues me he estado durmiendo De las dos Dos y media Una y media A las dos y media De la madrugada Y creo que esto No está bien Porque yo me levanto Todos los días Como a las cinco y media A seis de la mañana Entonces nada más Duermo aproximadamente De tres a cuatro horas diarias Y pues El cuerpo si lo refleja Muchas gracias Por su apoyo Voy a estar durmiendo Un poquito más Y voy a estar Tratando de descansar más Amigos Si llegaron A este punto Del video Te invito A que dejes su like Y a que dejes Un comentario Diciendo Samuel Que pedo Con la jirafa Nada más pongan así Y a ver si Podemos causar Una polémica En los comentarios No sé Se me ocurrió De la nada ¿Cuál jirafa? ¡Esto me dio mucha risa! Pelos de Realmente mi cabello Parece Pelos públicos ¿O qué onda? Según yo no No sé amigos Este tipo de comentarios Me da mucha risa No sé por qué No sé A mí me gusta mi cabello Y no parecen pelos De lo que dijiste No necesito saber Qué tipo de rostro Tengo para el corte Y menos de un Que ni buen peinado tiene Denle like A ese comentario Y hacemos una denuncia Masiva por Por ojete Y un pacman Y su comentario No tiene ningún like ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Le voy a dar like yo Para que no te sientas mal Y también te pido una disculpa Muy grande desde mi corazón ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Siguiente por favor Like si crees Q a ese No le queda el corte de cabello Q tiene Pacman Escribe bien hermanos Escribe Q U U E ¿Qué? 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 Este lo subí A mis historias de Instagram Y ponen Cabeza de trapeador A ver Me voy a poner aquí Y voy a poner una imagen De un trapeador Y también voy a poner Una encuesta No sé si sea aquí o acá Bueno en cualquier lado Donde salga la etiqueta Y díganme Si me parezco A este trapeador Que están viendo en pantalla O no Listo Este Harry Styles Después de One Direction Quedó pobre Y se puso de YouTuber No sé por qué amigos Pero en la secundaria Me apodaban El Harry Styles Mexicano No sé por qué No sé qué tenga que ver No estaba tan guapo Como ese güey Pero no sé por qué Me pusieron así Realmente no sé Yo iba en la secundaria En la mañana Y todas las muchachas De la tarde Me decían Harry Styles Que me parecía Harry Styles Pero no sé por qué Voy a poner una foto De aquí De cuando estaba En la secundaria Pues tenía como que Su corte de cabello Porque todo el cabello Me lo peinaba Pues así Estaba de moda Como que te ponían Los pelitos así Estaba muy de moda Y pues tenía el cabello Y tenía el cabello yo así Pero no sé Ustedes díganme Si me parezco No déjenlo En los comentarios Porque las etiquetas Pero díganme Si me parezco A Harry Styles Te queda horrible Pero trata de ser un poco más específico Me queda horrible Qué cosa hermano Qué cosa bro Te voy a dedicar Tony 624 Que comentaste hace tres días Te voy a dar un corazoncito ahí Y te voy a dedicar esta canción Te queda horrible Que me queda horrible Hermano Será mi camisa O la música Que te estoy dando Me dio mucha risa Porque no solamente Una persona Comentó pelos de trapeador Sino que Vi varios comentarios Que decían Pelos de trapeador Ya dejen de exagerar No me parezco Hola que tal amigos Mi nombre es Trapeador Salcedo Y bienvenidos A un nuevo video De mi canal La verdad que dije No Somos el 6o trapeador Eso también me dio mucha risa Me imagino que el vato Estaba así ¿Qué le puedo escribir? ¿Qué le puedo escribir? Está como que reciclando videos Vamos a escribirle ¡Ya habla de otra cosa! Pero no creo que Le duela tanto ¿Qué le puedo poner? Oh ya sé Fernando Burga Anda pedazo de ¿A dónde me voy o qué? Hermano Tus videos están bien aburridos Gracias, gracias Córtate el pelo No te queda El cabello largo Coma Y aparte lo tienes de Negro Tu comentario Me dolió Me llegó al pecho Hermano Ando tomando la cámara No, Dios mío No me voy a poder vivir Con tu comentario Me dolió mucho Bueno, te voy a pedir Una disculpa ¿Me perdonas? Ya, contento Víctor Caballeros Es mi hate Número uno Me comentó Córtate el pelo gay Y tiene cinco likes Cinco likes Y dos comentarios Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Víctor Caballeros Dijo que Que me cortara el cabello Ahí está Mira, Víctor Ya me corté el cabello ¿Contento? ¿Feliz? Fuck Sí me lo corté de verdad A ver si no se ve disparejo Y bueno Me corté muy poquito No creo que se vea Bueno, Víctor Gracias por comentar Sé que no eres un hate Y lo haces por cotorrio Eso yo lo entiendo Y bueno Te mando un saludo, bro Y él da consejos ¿De qué peinados? ¿Y él de qué? ¿Qué? ¿Y él de qué? ¿Qué ridículo? Que alguien me explique ¿Qué trató de decir Con ja, ja, ja Y él da consejos ¿De qué peinados? ¿Y él de él? ¿Qué ridículo? No entiendo ¿Qué tratas de decir? Aarón Díaz Pero bueno Ey, bro No sé qué tratas de decir Pero yo te estoy dedicando Una canción Ya, ya, ya Aarón Díaz Pobre Pobre Granodil Pobrecito Ese comentario Ese comentario me da mucha risa Porque yo en el video Que hice para el acné Como curral O como eliminar el acné Para siempre Dije Conté mi historia de acné Que, bueno Conté en ese video Que me decían Granodil Y después de ese video Muchas personas En varios videos Me empezaron a comentar Granodil ¿Qué onda Granodil? ¿Qué onda? Pobre Granodil Y cosas así Pero, pues no sé Me da risa Ahorita en la actualidad No sé por qué Pero, pues supongo Que también lo hacen De cotorreo, ¿no? Ese comentario Me imagino Que trató de imaginarse Bueno ¿Qué le puedo comentar A Samuel Salcedo? ¿Qué podré ponerle? Algo corto Y que sea muy hiriente Cu asco tu cabello Cu asco Cu asco este canal Cu asco Samuel Salcedo Cu asco todo Cu asco, cu asco, cu asco Cu asco Hermano ¿Qué se escribe Con una Q Una U Y una E? Por si no sabes escribir Brother Sos un asco Dedícate a otra cosa Mugriento No tengo mugre Si me baño todos los días Perdóname Voy a ir a bañarme ahorita Porque me dijiste Mugriento Brother ¿Su rostro es raro? No es para nada Ni un poquito simétrico Pues Yo me lo veo normal Y ustedes Creo que sí está normal, ¿no? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy deforme! Mucho estilo Y todo Pero estás bien feo A ver Es un niño No, perdón Perdóname César Estás bien guapo Brother Y tienes más estilo Que yo Perdóname César Te pido una disculpa Perdón No te vayas a enojar Brother Perdón César ¿Me perdona? Y bueno amigos Espero que les haya gustado mucho Este video Este respondiendo A comentarios De haters Si les gustó Les invito Que dejen su like Y si quieren Que sigamos haciendo La intro De la armónica Voy a dejar una etiqueta Aquí arribita Y va a haber Un sí o un no Si tiene más Sí que no Obviamente Lo voy a seguir haciendo Si te gustó Este video Deja tu like Tu hermoso like Bueno No hay nada más que decir Espero que les haya gustado mucho Este video Si te gustó Deja tu like Deja un comentario Compártelo a un amigo Compártelo A esos comentarios Haters Compártelo A toda esa gente Negativa Y nos vemos En un próximo video La siguiente semana O creo que esta semana Pero bueno Nos vemos Chao Cuídense amigos Ya voy a dormir Un poquito más Gracias Ya estoy un poquito Más activo Ya voy a salir Más activo En los videos Porque muchas gracias Por todo el apoyo Nos miro en la próxima Y Goodbye Me equivoqué de intro Bueno ya Adiós Cuídense amigos Muchas gracias Por preocuparse por mi Chao Woo